Corro contra el viento, no siempre sé a dónde ir Me quemo por dentro, maldición de la prendí Hago un juramento, no volver a fingir En esta oscuridad, tantas piedras que apartar Sueño que despierto, en medio de la verdad Me envuelve el silencio, de una blanca soledad Busco el argumento, mi papel principal Comienzo y final, en presente y nada más La vida es un cristal, que flota sobre el mar Cuando las olas pasen, te reflejarán Es fácil naufragar, en esta inmensidad Y siempre habrá una estrella donde regresar Él es Gustavo Simet La vida es un cristal, que flota sobre el mar La vida es un cristal, que flota sobre el mar Cuando las olas pasen, te reflejarán La vida es un cristal, que flota sobre el mar Cuando las olas pasen, te reflejarán Es fácil naufragar, en esta inmensidad Y siempre habrá una estrella donde regresar La vida, en esta infusedilina La vida es un cristal, que flota sobre el mar